Dedicada a la fabricación de chocolates y derivados del cacao, la empresa Ibercacao de Quintanar de la Orden tiene una producción anual de 20.000 toneladas y está presente en más de 25 países en todo el mundo. Entre sus clientes encontramos países vecinos como Francia o Portugal. África es su principal mercado con países como Marruecos, Argelia, Libia o Egipto. En América sirven a Estados Unidos, México, Venezuela o Argentina. Y en Asia son proveedores de una de las cadenas de supermercados más importantes de Japón. El futuro se centra ahora en China, donde existen muy buenas perspectivas de mercado de cara a los próximos años. En el presupuesto que se realiza cada año de venta de exportación, conjuntamente con Dirección General, se determinan cuatro o cinco países objetivos para ese año. Y lo que hacemos es poner los medios necesarios para atacarlo, bien sea mediante visitas de tipo comercial, asistencia a ferias, etc. Una vez fijados los objetivos para estos países, atacamos para intentar que el producto Dulcinea pueda venderse allí. A pesar de la situación económica en nuestro país, la base de producción de esta empresa son las marcas de distribución a nivel nacional para la conocida marca blanca. División que junto a la industrial y a las exportaciones están experimentando un importante crecimiento. Ha crecido el volumen de exportación, pero ha crecido a la par que ha crecido el resto de unidades de negocio. Por eso decía que el porcentaje se mantiene con respecto a años anteriores, pero sí que ha crecido. De hecho, en los últimos tres años hemos multiplicado por dos el volumen de ventas de exportación. Con lo cual, y las perspectivas siguen siendo muy buenas para los próximos años. Una de las principales claves del éxito de esta empresa es su capacidad para adaptarse a las necesidades del cliente. Para ser un fabricante especializado en marca blanca o en marca de distribución, tenemos una muy buena capacidad de adaptación a lo que el cliente nos pide y eso es una ventaja importante de cara a la exportación, porque los requisitos, las condiciones de venta en cuanto a la receta del producto, el formato de packaging, etcétera, que requiere cada país, suelen diferir bastante de un país a otro y a nosotros nos permite el hecho de ser un fabricante de marca blanca poder adaptarnos fácilmente a lo que los clientes nos piden. Entre sus productos estrella encontramos trufas de chocolate, crema de cacao y avellanas, cacao soluble, tabletas o turrones de Navidad. Todo ello con una máxima, ofrecer la mejor calidad y servicio a sus clientes.